Y precisamente la inducción ambiental también fue impartida a los nuevos soldados adscritos al Batallón de Alta Montaña número 10 en el municipio de Tuluá, donde se lleva a cabo la siembra de frailejones. La CBC está realizando un ciclo de capacitaciones o unidades adscritas al Batallón de Alta Montaña número 10 en el municipio de Tuluá, con el fin de fortalecer sus conocimientos y que continúen apoyando a la corporación en el cuidado del medio ambiente, evitando actividades que afecten el ecosistema y su biodiversidad asociada. Esto sin descuidar su misión principal de ser garantes de la seguridad y la defensa, como lo enmarca la Constitución Política de Colombia. Lo que nos encontramos haciendo es un ciclo de capacitaciones en diferentes temáticas como fauna, manejo de fauna silvestre, manejo de flora también tropical y también estamos manejando con ellos el tema de residuos sólidos y también como orientándolos hacia la parte de cuáles son esas características de los diferentes ecosistemas en los que ellos se mueven. Entonces la idea es con esas capacitaciones es fortalecerlos a ellos, no solamente para que la repliquen en la zona rural, sino también para que entre sus prácticas cotidianas en la zona rural, pues también puedan incorporar esta información que se les está compartiendo. Se ha hecho un trabajo realmente en equipo, esto con el fin de mejorar el cuidado de nuestros recursos naturales, de incentivar a la población civil a que también lo hagan, que vean la importancia de que nuestros recursos naturales es lo más importante que podemos cuidar. Además de la formación técnica de unidades del Batallón Delta Montaña, la corporación seguirá aportando desde sus competencias para que este batallón siga siendo pionero en su labor como héroes multimisión y continúen con el gran cometido de cuidar y aportar al medio ambiente. Informativo CDC, otro compromiso con la región.